Andale, van a seguir avanzando, van a seguir avanzando Acá con los temas totalmente en vivo Vamos con su suenecito, compadre Algo que dice más o menos, suena de esta manera A su amigo Pedro Laios, dos de Guerrero Échale, primo ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Bailamos, tía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos con los éxitos Continuamos con los temas totalmente en vivo ¡Avanzamos, compadre!